...dos cosplayers de una gran trayectoria y gran calidad en la confección y caracterización de sus cosplays. Les presento, en su lado derecho, a Yerajani. Todavía hay banda aquí delantea de la hoja seguramente. ¿En Chacubal? ¿Qué? ¿Sí? Perdón, en la rita. Bueno, delantea de la hoja verde de Chacubal. Oye, yo hago ateas aquí. No te quiero. Mañana viene gara para que... ¿Sí vas a venir mañana? Porque viene gara. Obviamente. ¿Por qué pasa? Dios, porque soy pudiente. Ahora sí, destilamos exactamente. Destilamos todo lo pudientes que somos por dos días de evento, pero lo valen, lo valen con ese cartel. Bienvenida a nuestra querida Gina Holly. Y a su lado izquierdo, Serenity. Como la guerra, le doy un aplauso. ¿Qué le pasa? A los cuatro. Nuestro concurso va a iniciar. Y vamos entonces con nuestro primer participante. Vamos con nuestro primer concursante. Mucho éxito a todos ellos. Y él es Chacubal. Nuestro participante número uno. Con el personaje de Springtrap de Five Nights at Freddy's. Y viene la música. Y viene la música. Y viene la música. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no con el número 3 a continuación con el número 3 si se encuentra Fabián Cetzal estamos anunciando a los que se inscribieron por vía internet por los que se inscribieron a través del portal si se encuentra con el número 3 Fabián Cetzal no, no está presente vamos con el número 4 entonces colocamos la escenografía de nuestra participante número 4 nuestro concursante número 4 a continuación con el número 4 nuestro participante es Simpli con el personaje de Akiza de Yu-Gi-Oh! 5D ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya voy a buscar a todo el mundo en esta arena, mis soldaderos, poder entregar a este vuelo! ¡Vamos! ¡Ahora es mi turno! ¡E impuso el caballero de la rosa negra! ¡Mi caballero no dará las cosas! ¡Porque ahora voy a invocar a otro monstruo tipo planta de mi mano, siempre que sea de nivel 4 o inferior! ¡Pues una manzada! ¡El caballero de la rosa que sustituirá al final a mis manos, para crear un mundo romántico! ¡Y un gozo del gordo de la rosa negra! ¡Adiós su género ordinado! ¡Mirá la militares del gordo de la rosa negra! ¡Vamos a sus patas de la textilidad, sus componentes novios! ¡Es la segunda marca de la rosa negra! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Gracias! Ella fue nuestro participante número 4 Sinkly Kongo Akita de Jungi Oh Vamos a darle un momentito para que pueda elegir la escenografía Voy poseando nuestro participante número 5 si se encuentra presente Jocelyn Castillo Jocelyn Castillo si te encuentras presente por favor acérdate ya al escenario Ok, vamos a ver también pendientes porque nos están terminando de pasar su audio los participantes 6 y 7 Ok, dejamos pendiente la participación Vamos con número 8 que es Kevin 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 E, participante número 8 También puedes pasar nuevamente a la camina de... bueno, a computadora a entregar nuevamente tu audio porque tuvimos una falla técnica Necesito que vuelva a entregar el audio que lo vuelvan a pasar, por favor porque aquí nos marcó el rock Entonces vamos con número 9 con Leo 9, participante 9, Leo ¡Corre, Leo! ¡Jajaja! ¡Ahhh! ¡Te agarraron, Leo! ¡Distraya, Leo! Pero... ¡Leo con el número 9! También los promotó también los votos Tenemos cuatro ¡Señor! 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 También tuvimos problemas con su audio Vamos con Número 10 Vamos con número 10 Él se ha participado de Grau Con el número 10 Su personaje es Leon Kennedy De Resident Evil Aplausos Bien, muchas gracias Él fue Con el número 10 Grau como de un género Nuestro propicio de voz es Maggie Como una vez de un mes café Aplausos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.